La verdad que la campaña está yendo bastante bien porque no tenemos indicios de inconstancia de que haya habido ningún tipo de agresión y la verdad que están siendo unas fiestas tranquilas y respecto a la campaña pues muy bien porque el material pues la gente siempre los acoge en general bastante bien y bueno los días que ha habido de calor los abanicos han venido muy bien las pulseras se reparten muy rápido así que se está haciendo muy ágil esto y muy rápido Alrededor de unos 16 voluntarios, sí que es verdad que este año el número está siendo un poquito inferior respecto a otras campañas pero la verdad que no se está notando lo que viene siendo el movimiento de personas y de materia Pues nos estamos organizando al principio antes de feria nos organizamos con los voluntarios y voluntarias que había en las jornadas tanto de mañana como de tarde y lo que estamos haciendo pues es venir aquí al punto de encuentro que es policía local y nada el material nos lo proporciona también una compañera preparado y nada eso es lo que estamos haciendo repartirlo por mañana y tarde Efectivamente, cada vez más importante hacer estas campañas de concienciación porque bueno los casos están creciendo pero y creemos que es el lugar idóneo y oportuno para recordar que no siempre es no en todo momento pero también en época de feria Estas personas lo conocen, luego también hay mucha gente de fuera entonces está recibiendo bien la campaña en el sentido de que tengamos este tipo de campañas informativas y está siendo en general muy bien acogido La verdad este año hemos notado que tenemos menos personas que nos estén acompañando a dar esta información que es muy importante Yo en Mujeres Vecinales pues esta campaña es desde que se empezó, estoy metida en ella y la verdad hay que tener las cosas muy claritas para las personas que te piden información saber lo que tienes que decirles y no pensar que una persona piensa una cosa y otra otra hay que tenerlas muy claritas, para eso se hace una información antes de empezar en la feria se da un curso con psicólogos de todo para que sepamos lo que tenemos que decir porque si no se confundan las personas y eso hay que tenerlo muy claro yo lo tengo muy claro y si una persona me pide información sé lo que tengo que decir y yo sobre todo también le pido a las compañeras que cuando estamos en esto saber lo que hay que decir para no tener a la gente confundida que eso también hay veces que se pone, uno dice, uy esto para qué y esto para qué entonces hay que tenerlo muy clarito y nada para el año que viene a ver si somos más y así pues damos más información y que siga por supuesto que siga esto no se puede quitar hay que tener a la gente concienzada con mucho con el problema que tenemos gracias a Dios en Linares, pues mira, gracias a Dios, podemos dar gracias a Dios que en Linares no se dé tantas agresiones pero que están ahí y hay que saber lo que hay que hacer y para qué estamos nosotros, para ayudar a estas personas ni somos médicos, ni somos abogados, ni somos jueces nosotros somos un apoyo yo por lo menos lo veo así soy un apoyo para la persona que me necesite ahí estoy para acompañarla donde tenga que ir y darle la información hasta donde yo pueda llegar más, no me puedo meter en cosas ya que un profesional se lo tiene que decir yo no tengo por qué meterme ahí aquí me tienen de apoyo doy esta información en todo lo que pueda ayudar pues aquí estoy pues a mí me animó la iniciativa la empezamos nosotros como Asociación de Mujeres que Somos pues nos enteramos a través del ayuntamiento de esta campaña y decidimos participar nos enteramos tarde porque algunas compañeras ya llevan años, más años que nosotras pero bueno, desde el año pasado pues estamos nosotras también colaborando no importa la calor, como lo estáis viendo hoy nos importa dejar un poco a la familia y venir aquí un ratillo, echar un ratillo dar información, como ha dicho la compañera la justa, la necesaria y la que nosotros nos podamos permitir darla además varios turnos, ¿no? sí sí tenemos varios turnos repartidos, dos turnos al día nos metemos las casetas estamos, como estáis viendo en la calle vamos hablando y vamos repartiendo a la gente la gente la verdad que hasta ahora lo agradece le damos, como he dicho antes una poca información y ella es por la gracia mucha gente no sabía de qué va un poco le ha explicado un poco de qué va y ya estamos agradecidos a la gente también creo que la respuesta de las personas cada vez que vamos entregando este material y les vamos contando en qué consiste la campaña porque eso es muy importante no solo es un reparto sino que nos preparan desde la concejalía para que también podamos dar argumentos a la ciudadanía de lo que está ocurriendo realmente con las mujeres y la respuesta afortunadamente en su mayoría es bastante positiva y nada, estamos los colectivos pues contentísimos hoy estamos compartiendo Paraj mujeres vecinales y solidarios de sport como ha ocurrido en otros años esta mañana de trabajo y estamos pues muy contentas muy emocionados y además que Linares vea que este ayuntamiento y las asociaciones que participamos lógicamente en el consejo estamos siempre apostando porque haya igualdad de género y sobre todo por prevenir la violencia la prevención y la educación es fundamental Juanjo, siempre tenemos que dedicar un espacio y un tiempo sobre todo a la juventud para que creen nuevos modelos de relación en pareja y que es donde surgen la mayoría de estos problemas de agresiones y podamos reivindicar eso unas relaciones saludables unas relaciones de respeto y unas relaciones en las que los comportamientos sean de tolerancia sean de aceptación y sean de romper si hay que romper pero sin ningún otro tipo de problema ni de consecuencias que traen como como estamos viendo actualmente no las muertes de las personas Linares pero que siga manteniéndose así una ciudad donde no destaque lógicamente por el tema de agresiones sexuales a las mujeres como te decía en su mayoría la respuesta es bastante positiva y sobre todo este año pues hemos estado hablando dialogando con las personas y creo que en un escenario político mucho más enrarecido lamentablemente por la incursión de nuevos discursos que son antiigualitarios digamos de alguna manera pues la gente responde pregunta se llama la atención porque están leyendo en medios diferentes opiniones y diferentes cuestiones todos los días pero creo que es bastante receptiva y a escuchar y a conocer los datos que son reales no lo que se nos ocurre decir sino que estamos viéndolo a diario y lamentando a diario muertes de mujeres en diferentes puntos de España y y y y y y y Gracias por ver el video.